Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso virtual de servicios en Linux El día de hoy veremos cómo juntar un servidor web en nuestro servidor Ubuntu Básicamente, un servidor web o un servidor HTTP es un programa que procesa una aplicación del lado del servidor Y este realiza conexiones bidireccionales o unidireccionales, síncronas o asíncronas, con un cliente Generando una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente Hay diferentes tipos de servidores web Tenemos el servidor Apache, que es el que veremos en este curso Está el Internet Information Server, que es el servidor de Microsoft Está Tamcat, que se utiliza para procesar páginas en Java Internet Information Server se utiliza para procesar páginas desarrolladas con ASP Y tenemos otro servidor muy similar a Apache, que se llama Cherokee, estos son como los más populares Esta es una estadística de los sitios activos a octubre de 2011 Y cuáles son los servidores web que manejan, entonces tenemos a Apache, tenemos a los servidores de Microsoft, los de Sun, que ahora es Oracle Y otros servidores web, y otros servidores web El servidor Apache, el servidor Apache es un servidor web de código abierto para plataformas Unix, que puede ser PSD o Linux, también se puede instalar Apache en Microsoft, Windows, en plataformas Mac, y otras Que implementa el protocolo HTTP, y también el concepto de sitios virtuales Para más información pueden ir a HTTP.apache.org Aquí pueden ver toda la información de las versiones de Apache, los boletines de seguridad, importante que visiten esto Ya que es importante estar actualizado, o tener actualizado nuestro servidor Apache Hay un concepto muy popular que es el servidor LAMPA, que significa Linux, Apache, MySQL y PHP, Perl o Python También hay versiones para Windows que pueden encontrar en los sitios web como WAMPA, que básicamente sea Windows, Apache, MySQL y PHP En este capítulo no vamos a ver la instalación de LAMPA, vamos a instalar cada uno de los servicios por aparte Y esto es lo que queremos lograr, que cuando apunten a nuestro dominio La respuesta llegue a nuestro servidor Ubuntu, sea procesada por el Apache Y allí podemos leer páginas PHP y consultar bases de datos MySQL Bien, en esta primera parte vamos a instalar Apache Y vamos a hacer una configuración sencilla para poder acceder a el sitio de nuestra intranet, por decirlo así Entonces nos vamos a nuestro servidor Linux y vamos a instalar Apache Ejecutamos el comando apt-get install apache2 Y él va a comenzar a instalar el servidor Apache con todas sus dependencias Listo, vamos a iniciar el servidor Apache Listo, aquí en este caso ya está ejecutándose Vamos a verificar que el servidor se encuentra en ejecución Ejecutamos el comando netstat espacio menos ntpl Y aquí vemos que en el puerto 80 está escuchando nuestro servidor Apache Bien, ahora vamos a entrar a la carpeta donde se encuentran los archivos de configuración Y vamos a listar nuestros archivos Y vamos a ver algunos parámetros de configuración Vamos a ingresar al archivo de configuración llamado apache2.conf Vamos a ver que aquí por ejemplo está Hay un archivo donde se encuentra el process ID del apache Que es el pathfile El pitfile, perdón Y aquí pues en general están los parámetros esenciales del servidor Apache Está también con qué usuario y con qué grupo va a correr el servicio El nombre del archivo de acceso Los htaccess Más adelante vamos a ver uno para configurar un acceso con contraseña a cierto directorio Por ejemplo si se incluyen algunos modulos La inclusión de algunos archivos Del archivo ports.conf Que es donde se define el puerto por el cual Se va a ejecutar el apache Vamos a ver uno para configurar un archivo de configuración Vamos a ver un archivo de configuración Vamos a ver por ejemplo el puerto Vamos a editar el ports.conf Y aquí vamos a ver que se encuentra Escuchando por el puerto 80 Y en caso de que incluyamos el módulo dssl Nuestro apache escuchará por el puerto 443 Esto dssl lo vamos a hacer más adelante Vamos a crear un certificado Para entender cómo funciona este módulo Bien, vamos a entrar nuevamente a apacheos.conf Y vamos a crear nuestro host virtual Entonces La sintaxis es la siguiente Esta es la estructura del virtual host Vamos a crear un virtual host Con la ip de nuestro servidor Que es 172.25.100.2 Vamos a colocar el parametro server name Y se va a llamar linuxserver.hotfixer.net Vamos a colocar un server admin Que en este caso será root Arroba Arroba Hotfixer.net Y aquí algo importante es el parametro documentroutes En el documentroutes Es la ruta en la cual Se alojarán los archivos De nuestro sitio web En este caso En este caso vamos a crearlo en var www Y por ejemplo Hotfixer.net Y así terminamos la configuración De nuestro virtual host Listo Entonces Cerramos nuestro archivo Guardamos la información Y vamos a reiniciar el servicio de apache Listo Aquí nos salió un warning Diciendo que El documentrout no existe Entonces vamos a crear este documentrout Vamos a ir a Var www Y aquí vamos a crear la carpeta Que corresponde En este caso MK10 Y el nombre de la carpeta Listo Importante darle permisos de apache A esta carpeta No que se ejecute como root Slsh own Apache2 Dos puntos Menos R De nombre la carpeta Perdón No solo es apache Ok En los servidores Algunos servidores El usuario de apache Es apache En Punto y en devian El servidor O el nombre del usuario Que ejecuta apache Es www Menos data Entonces vamos a colocar Estos permisos Nuevamente Entonces aquí en lugar de apache Vamos a ejecutarlo como www Menos data Listo Listo Listamos Y ya tiene permisos de apache En nuestra carpeta Vamos a iniciar nuevamente Nuestro servidor Nuestro servidor Listo Ahora si Y ahora vamos a consultar Vamos a ingresar Desde nuestro Equipo cliente Que en este caso Es el equipo Windows Que teníamos funcionando Con las pruebas del DNS Vamos a ingresar A este sitio web Entonces Listo Aquí nos aparece que Está respondiendo el servidor Tanto por el nombre Como por la dirección IP Listo Vamos a crear Un index .html Para diferenciar El momento En el que ingresa A cada sitio Ya que vamos a crear Un sitio también Para otros usuarios Entonces Entramos dentro De la carpeta Que creamos Y vamos a crear Un archivo de modo Index .html Y vamos a crear Un html Muy sencillo Entonces Colocamos Html Colocamos El parámetro Title Vamos a llamar Intranet Vamos a crear El head El head Para acá Listo Cerramos Nuestro head Y vamos a crear El cuerpo De la página web En este caso Es body Abrimos La etiqueta Y cerramos La etiqueta Y aquí Vamos a colocar En un H1 Que es nuestra Intranet Listo Cerramos El body Y cerramos El html Guardamos Y vamos a Actualizar La consulta A nuestro servidor Listo Entonces Aquí ya tenemos Nuestro primer sitio Que corresponde A la intranet De nuestra empresa Por decirlo así Bien Ahora vamos a crear Otro virtual host Que va a corresponder Al sitio personal De algún usuario De nuestra intranet Bien Volvemos A la carpeta De configuración De apache Y vamos a Editar El archivo De apache2.gov Bien Entonces Vamos a crear Otro Virtual host Y vamos a darle La dirección IP Que en este caso Va a ser La misma Nuestro servidor Web 17225 100 Puntos El server name En este caso Va a ser diferente Vamos a colocar Por ejemplo Contabilidad Punto Adfix El server admin Que es el Contabilidad Arroba Hotfix Punto Nesco Y el document Root Que en este caso Va a tener Otra ruta En este caso Va a ser Bar www Hotfix Slash Y contabilidad Y cerramos Nuestro Virtual host Guardamos El archivo Y vamos a crear La carpeta Contabilidad Contabilidad Ok entonces Vamos a crear La carpeta Llamada Contabilidad Hacemos Mkdir Contabilidad Vamos a listar La carpeta Y aquí vemos Contabilidad Importante que siempre Los permisos Los dejemos Con el usuario Apache Entonces Vamos a establecer Los servicios Nuevamente De www Data A toda Nuestra Carpeta Hotfix Nuevamente Le hacemos H1 www Menos Data Dos puntos Espacio Menos R Mayúscula Para que lo haga De forma recursiva Es decir Coja la carpeta Y todo lo que está Dentro de esa carpeta Y el nombre De la carpeta Listo Entonces Ya existe La carpeta Contabilidad Allí vamos a Copiar el index Y vamos a Entrar Ahí está Ese index Listo Entonces Este ya no se llamará Intranet Si no se llamará Contabilidad Listo Ya tenemos Nuestro 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 Nuevo sitio Y vamos a Reiniciar El servicio De apache Nuestro 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 Ok, aquí tenemos que crear en nuestra configuración del DNS para que vea el sitio contabilidad.hotfix.net Vamos a probar el ingreso al sitio, también por slash contabilidad. Listo, en este caso no responde el sitio de contabilidad, ya lo que nos hace falta para que podamos ingresar con un subdominio es crear una entrada en nuestro DNS. O también editar el archivo host de nuestras máquinas para que vean este subdominio. Listo, entonces aquí en este capítulo instalamos nuestro servidor Apache, creamos host virtuales e hicimos las pruebas correspondientes. En el próximo capítulo instalaremos el servidor de bases de datos MySQL, instalaremos PHP y vamos a instalar un CMS. Bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo capítulo.